...a nuestros contentuidos de esta noche que son por orden posicional que no de otro tipo. Don Román Zendoya, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Me encantan esas gafas de hazaña que tienes. Sí, son estas... De hazaña sin H. Sí, sí, son esas yunicos de Fersan que me hacen ver las cosas con distancia y con claridad. Sí, ¿no? Están hechas a medida porque con esta cara era difícil que si no me quedara a mi no raro. Es verdad, son a medida. Esas cosas que hacen. Y me encanta, hay una cosa que os veo muy felices hablando del Puerto Santa María, que es una cosa que solo los vascos lo conocemos por el Puerto 3. Es la prisión. Es verdad, ciertamente, ciertamente. Lo primero que oyes hablar de Puerto Santa María... Es el penal.